en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca de Tucepec. En ese sitio hubo una manifestación importante de maestros ante la falta de materiales, de infraestructura y de mobiliario. Esto fue lo que dijeron en entrevista con el Piñero Periodismo y Debate, aprovechando la llegada del titular del YEPO, Emilio Montero. El trabajo del delegado y la delegada, para que no vuelva a ocurrir todo lo que aconteció durante estos cuatro años de la delegada. También, licenciado Emilio, en la cuestión, lo dice usted puntual, de los vehículos, es de suma importancia que tenga para la cuestión operativa de servicios regionales. El área de recursos, licenciado Montero, que operan los departamentos de cada nivel educativo, si sea suministrado por recursos, vimos la participación de los directores trayendo sus propios materiales, lápices, brumas, clip, corrector. Bueno, eso no puede estar pasando. La cuestión de los viáticos, licenciado Montero, sea canalizado precisamente para que supere efectivamente nuestras oficinas.